Esta ocasión no se trata de alguna pifía reciente del mandatario mexicano, sino que durante un evento ocurrido en 2013, donde portó un sombrero, fue fotografiado con una posee que se ha convertido en el meme del día. La instantánea corresponde a una captura de video cuando Enrique Peña Nieto encabezó el inicio de la Jornada Nacional de Reforestación. Lo anterior, en el marco de la conmemoración del Día del Árbol en el referido año. El encargado de resurgir la imagen fue el periodista Javier Risco, quien invitó a sus seguidores a darle rienda suelta a su creatividad. En cuestión de minutos, los cibernotas hicieron de la fotografía de Enrique Peña Nieto una ola de ocurrentes memes. El más creativo hasta el momento es aquel en el que hacen referencia a la música popular mexicana y el ejecutivo es el encargado de cantarla. Otro ejemplo de las peculiares imágenes, es el montaje que realizó un usuario utilizando el rostro con el sombrero de Enrique Peña Nieto para sustituir la cara del personaje de la película Coco mientras este toca la guitarra. En días recientes, Guillermo del Toro también fue víctima de las redes sociales luego de responder por qué soy mexicano a una pregunta de la prensa. Esta frase inspiró a los internautas para crear memes en los que expresan por qué son mexicanos. templates. Desde marrera hasta la próxima. Yi. Gracias por ver el video.